Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tirso de Kendo Continuamos, estamos en Atelier donde lo habíamos dejado Estamos buscando ese último personaje que tenemos que convencer para las elecciones Y bueno, vamos a investigar un poquito, nos quedamos ahí un poco en ese pozo, pillados Si os recordáis, que habían atacado a sus enemigos Y a buen momento de vengarse de ellos, ¿no? Vamos a investigar un poco más, porque tenemos que ir al castillo de... de... castillo El problema, que ya no sé si estoy demasiado cerca ya del final Si fuera así, el juego me resultaría bastante... ¿Esta quién es? Me suena que pueda dar claro los de los cuatro vientos, ¿no es cierto? Si, ya sabes cuándo se ha decidido, se celebran las elecciones de la alcaldía La verdad es que el ambiente está un pelinda y tal de lado Vaya par de cabezotas, a ver si la votación pone a cada uno en su sitio y dejan las discrepancias a un lado De una vez por todas, en fin La cuestión es que estoy preocupada, tengo que hacer algo antes de que llegue el día de las elecciones ¿Qué te preocupa? De verdad me interesa, bueno, ya que te ofreces a escucharme te lo cuento Así puedes entrar en el cobertizo durante el día cuando el momento no está Y descubres que esconde con tanto celo Ni quiere decir que te recompensará por ello El problema es que la puerta está cerrada con llave Puedo que sepas que qué pasa en el ventanúco, la verdad, a lo mejor Que ahora es un túnel o algo En el cobertizo Prohibir el paso sin autorización render Vale 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 Primer de todo señora Lo marcamos con el azul amarillo Para saber que es aquí Y ahora, pues seguramente Tengo que ir al pozo Donde me daban, ¿no? Porque hay otra entrada Vale, aquí dudo Espérate, espérate, bueno, bueno, bueno Oye, ¿tú botas? Toma, toma Creo que es su marca de moda, aunque tampoco es un tema que me interese Le agradezco el detalle Pero a los campesinos de la aldea no les da igual ponernos una ropa que otra Ya también me quedo a las siete con mucho gusto Ya está, en teoría, ¿no? Ya está, en teoría, ¿no? Eh... Bueno, vamos a hablar a ver si es suficiente con los... Yo tenía repartido las setas Que tenía Javier, que has entregado alguna setas Muchísimas gracias por repartir todas las setas Me has hecho un gran favor Si tú lo que quieres es que pretendían votar a Render Se lo están replanteando Toma, te lo mereces Trufón vivaz Todo para esto Viniendo de mí, no se trata de un hongo cualquiera Evidentemente posee un valor extraordinario Como sé que con tu apoyo te invito a consumirlo para recoger bordas de cara a las elecciones de la alcaldía Vale Vale, todavía no se van a hacer las elecciones Bien Eh... Ahora no los dejarán enteros ¿Dónde habíamos dejado el pozo ese? Aquí Sí Sí, 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 sí Ahí está aquí Sí, ningún lado, ¿verdad? Manzanitas Catorce manzanitas Catorce manzanitas Supongo que al estar en el pueblo las medallones no las tengo activadas Tengo bombas estas Veo la espalda, eh Veo la espalda, eh Veo la espalda cuando nos vayamos abajo cuando nos veamos abajo Uy, eso es un cofre, eh Veo la espalda ¿Qué nos tienes? Es que veo vigilante 21 al otro lado están los enemigos pero el pozo este cubre todo el me voy a gastar una flecha mantido como entenderás solo tengo una debería de que pase vale lo voy a dejar vale cuidado que aquí está el enemigo sigilo ahí la rana ah 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 No tengo nada para romper rocas Me haría falta una piedra, no hay ninguna piedra aquí ¿Cuántos pozos hay en la tele? Uno, dos, te vas a hacer de la casa No tengo nada harto de eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero de! ¡Oh! 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 Aquí no hay nada Aparentemente no Es raro ¿Y la casa de este hombre? Claro, ahora no me salen las marcas de arriba ¡Hostia! ¿Dónde estaba el cobertizo de este hombre? Hola Bueno, aquí sí que me salen las marcas En el mapa ¡No! ¡O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está chetada al enemigo, ¿no? ¿Qué pasa? El hacha, retiro el hacha. ¿Arcade vigilante? Ahí está, vale. Bien, semilla esta la cogemos también, a la profundidad de ese subsuelo. ¡Ey, ey, ey! ¡Oh! ¡No! 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 Se piró, ¿no? Vale. Guau, toda la vuelta que da. Venga. Venga de allí. Ahí están los desgraciados. Se me ha visto ya. Tengo armas. Espérate, espérate, que este me va a dar un porrazo y me voy a matarle a uno. ¡No! 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 PEMOS ¡No! Todavía me voy a wokeinar ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡A ver qué! ¡Horrorling negro! Ven, ven Ven ¿No había otro? No eran tres No eran tres Vale ¿Te das cuenta la marca de...? ¿La marca de...? ¿Amarilla? ¿Dónde está? ¿La hemos quitado la marca a nosotros? Me dirá que no Vale, es la... Aquí frente al... Al rito este Ah, pero me ha dicho de noche Me ha dicho que vaya de bien cuando no está ahí ¡¿Pôi? ¿Aguye? ¿Me ha hecho? ¿Pero qué? Oye tú, quito a dar permiso para entrar, no sé por dónde te has colado pero estoy trabajando en un asunto La tableta Sheikah nos había dicho algo, esto de los mapas, tenemos los tickets ¿Me falta esto? Aquí hay personajes La tableta Sheikah nos había dicho Creo que había un radar para encontrar los santuarios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a esperar a que se haga de día. En cuanto que nos olvidemos dónde es. Y así lo completamos, ¿vale? Aquí. Esperamos a que se haga de día y miramos a ver qué esconde Rendell. Vamos a ver si se ha despertado Rendell ya, a ver si ya son las 6 de la mañana. Bueno, se ha despertado. Ha salido el cobertizo. No sé cuándo va a dormir este hombre, porque si durante el día trabaja... ¿Para qué nos hemos equivocado? ¡Uuuh! Durante el día trabaja y... Y por la noche está... Haciendo sus otras cosas. No descansa este hombre. Hay que descansar. Vale, ya no hay nadie aquí. Leamos el libro. Este me imagino que salgo debajo de la mesa justo. Plan de desarrollo para la producción de una nueva variedad de calabaza. Lea. Creo firmemente que el alma de la aldea Telia habita en las hortalizas y la leche que producimos en sus fértiles tierras. Sin embargo, la juventud vive cada vez más ajena a ese principio. De manera que, como alcalde, urgí a tomar medidas. En primer lugar, le abrí un pequeño terreno a la entrada de la aldea para dedicarlo al cultivo. Luego, junto con Narkin, nuestro mejor hortelano, me puse a trabajar en una nueva variedad de calabaza. Para ello, tomamos como referencia los aspectos estéticos de la marca Sogene, que tanto furor causa entre los jóvenes. Lamentablemente, cuando sembramos este producto, las cosas no salieron cómodas. Esperábamos. Aún no ha habido posible presentar al público la nueva variedad. Vale. Este te va a contárselo a la mujer. Aquí. No, este es el render. Tú eres el viajero que estaba en los cuatro vientos, ¿verdad? ¿A qué debo el honor de tu visita? Imagino que te dejé preocupado. Y no me extraña. Perdí los estribos. Mi duda fue inaceptable. Pero quédate tranquilo. Tengo entre manos dos planes secretos para vencer a Sogene. Aunque solo daría tiempo a poner en práctica uno de ellos antes de las elecciones. Te cuento. Voy a intentar recuperar un sabor de mi infancia que nadie de la aldea ha probado en años. ¿Qué sabor? En su día, mi abuelo y otro vecino de la aldea trabajaron juntos en la creación de alimentos. Sin embargo, tenía un gusto muy adelantado en su tiempo y no llegaron a comercializarlo. Yo era un solo un crío, pero el sabor de aquel manjar se me quedó grabado para siempre. Desde entonces siempre he querido recuperar la receta y convertirla en una especialidad de la aldea. De hecho, si lo lograra, estoy seguro de que podría superar a Sogene en intención de voto. Lo malo es que no recuerdo con quién colaboró mi abuelo ni qué crearon exactamente. Lo único que no sé que me olvida es que aquella textura era tan sumamente cremosa. Una vez que lo pienso, también desprendía un aroma intenso muy característico. Si lo pudiera oler de nuevo, seguro que me vendría todo a la mente. En fin, tampoco quiero incomodarte con mis problemas. Te deseo un feliz distancia en nuestra aldea. A lo mejor está lleno al fondo. ¿Has probado la leche fresca de la granja que hay en la colina? Ya no dejo pasar en una mañana sin mi vasito de rigor. Más misiones nos dan. Y bien, ¿cómo llevas el favorcillo que te pedí? Ajá, con que solo estabas desarrollando una nueva variedad de calabazos y por eso se visitaba tanto a Narkin. Pues podría haberle pedido consejo a Sogene directamente, pero todo lo que tiene de aplicado lo tiene de cabezón. Bueno, me quedo más tranquila. Ahora todo tiene sentido. Y explica que fuese a los cuatro vientos aquella vez. Claro, ya lo entiendo. Uy, perdona. Esto es que es algo que solo nos atañe a mi esposa y a mí. Te agradezco la ayuda. De verdad, ten la recompensa que te había comprometido. Tomates hilianos. Nos dan diez tomatitos. Ojalá son sus puestas capaces de limar las perezas. Vaya par. ¿El niño? Bueno, son las 6 y 40 tampoco. Vamos a levantarlo tan temprano el niño. Bueno, pues aquí está todo más o menos preparado. Bueno, sí tendría que hacer todas las misiones secundarias para... Para, para, para... Para que se hagan las elecciones. Pero hemos hecho dos o tres misiones ya directamente. Subsuelo, ¿cómo vamos? Eh, nos haría falta flechas. La gente no vende flechas. Fuerte de vigía. Vamos a por flechas. Voy a quitar la traje de negro. Ay, había una cosa en la tele que había visto. Bueno, ya la haremos. La coleta. He leído donde coger... Recuperar la coleta de Breast of the Wild para que el Link tenga el pelo recogido. Por eso llevo la capucha. Para verle el pelo suelto. No me gusta ver el pelo suelto. Me da un poco de... No me gusta. Bueno, lo de Zelda, lo de castillo lo haremos más adelante. Porque ya os digo, me parece que ahí estamos ya muy cerca del final. Y me da cosa de meterme y... Y pasarme el juego tal cual ahora mismo. Me está pareciendo más corto que incluso que Breast of the Wild en algunos aspectos. Este vendría flechas solo en el armadura. ¿Lo quiero todo? Vale. Nos vamos. Subsuelo. Aquí hay una iretota. Uy, ¿este qué? Pinta chula esa, ¿no? Hacemos la torre esta. Vamos a ver si nos encontramos. Tenemos flechas, tenemos semillas de estas para la luz. Vamos a investigar. Subsuelo. Vamos a coger podes. Tengo que averiguar todavía donde los cristales están ahí nos. Mucha cosa. Ah, estaba la atalaya que estaba enterrada en nieve. No sé si hay manera de desbloquear el contorno de la torre. Bueno, aquí tenemos frío. Así que vamos a apurar. Y también tendremos que ir a investigar un poco el... El cielo. Algunas islas flotantes. Hay muchos santuarios en las islas flotantes. Y los laberintos, es verdad. Tengo mucha cosa, mucha cosa para hacer. Como como para meterme en el final del juego ya. Ese templo que veo es el de los... Perú, ¿no? No sé. Sí, en el castillo. No sé. Sí, en el castillo. Allá vamos. Abismo de la meseta de Berilia. ¿Por qué hemos raíz? Ahí hemos raíz. También te abrí. Gran semilla. Pero es gran semilla. ¿Sólo tengo ocho? No me digas. Ostras, yo pensé que llevaba más. Semilla luminosa. Vale, sí. Vale, sí. Es que no entiendo la perspectiva ahora mismo. ¿Dónde me engancho? ¿Al techo? Sí, se me ha ido la semilla más bien lo posible. No, no, no me han hecho daño todavía. No, 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 no. Vi globitos aquí. Coge los Poe. Sí. 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 Ahí hay una raíz Esto se está atado No se puede sacar Podría ser un vehículo pero Esa raíz de allí ¡Ostras! Y otra arriba Me enlazo con los del centro ¡Wow! Nada plano esto ¿Eso que es como un barco? ¿Qué es eso? Una raíz No toquemos lo rojo Nos comen los Esa puerta Es como de Clan Giga ¿No? Bien, están metidos aquí ¡Oh! 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 Si eso es agua Si es agua estoy fastidiado Aquí circulan con nuestros productos Con los aparatos En el avioncito Todo Hostia esta raíz mala Hostia esta raíz mala Te quedan encima del agua tú El agua, entiendo que no está putrefacta El agua, entiendo que no está listo Vale Así que ya tenemos toda la resistencia Muy poquito a poco Porque parece que cuando hago el impulso Con muchísimo más Está muy alta esa raíz Vale, salgo Se han ido apagando No puede No puede No puede No puede No puede Vale No se ve nada, nada, nada Puff Se marchó Buah, tío Perdón Perdón Esas flechas pasan por encima de la raíz Y es que se la veo demasiado alta Perdión Loool 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 No vemos estas tres almas Ah no, no me canso, mira Pensé que sí que me iban a dejar Voy a darle a una grande No acuerdas eso Vale, ¿dónde estaba la raíz ahora? Aquí arriba justo Yo creo que sí que ya llegamos Me cansé aquí un poco Entonces, ahora va arriba del tirón Bien Solemos andar este trozo A ver, tenemos una ahí Pues ahí en todos los lados Aunque valga 20 ese Tampoco me come a mí la cabeza Y eso, ¿por qué se parece tan... Hace más tocho, ¿no? Que a nosotros Vale, de ahí llegamos O intentamos subir lo máximo posible Que vamos con la altura Vale Allá vamos Ah no, que no era una atalaya Ah, una hostia Un enemigo volando Voy a hacer Visto el naranja Y pensé que era una atalaya Una atalaya Una raíz Bueno, lejos no tiene que ir Estoy en peligro Estoy jodido Jodido Estoy muy jodido Pero es que voy a salir hasta para arriba Vamos a ver otro boquete Este de aquí Vamos a este No voy a meterme en un sitio Donde hay un montón de maldad Para que esté muriéndome He cogido pocos poes aquí ahora Quince raíces Bueno, está bien Santuario se hace un montón Que no completamos ninguno Es un defecto Pero bueno Vamos a ver Y ese cubo Vamos al cubo Vamos al cubo Mira que ahí viene No se me ha olvidado el dragón 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 ¿Puedo entrar ahí? Hay algún círculo en medio. Y que me lo paso, ¿me imaginas? Hay algo abajo también. ¿Qué pasa? ¡Ah, frío! Bueno, nos abrigamos. ¿No? Por tercero, main, norte, cielo. Me quedo sin... Tengo que tener una gema aquí. ¿Qué? Hostia, era... Era lo que esperaban que hiciera, ¿no? ¿No? ¿Vale? ¿Qué? 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 Sí. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué? ¿No? ¿Puedo abrir eso? Vamos a la entrada. Hay algo escrito en alfabeto Zonan, pero no lo ves dentro de lo que pone, muy bien. Pues ya puedes haber aprendido, la verdad. A ver... Se salta la muralla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sirve de nada. Un cofre. Si yo le lanzo una semilla luminosa a esto, ¿qué pasa? Sí, me hace daño, sí. Nada, tío, aquí no podemos hacer nada. Estaba al otro lado. Hay una entrada aquí. ¿Me puedo escalar la muralla? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si le necesito la espada maestra. No, 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 no. Desde la misión principal que nos han dejado ahí un poco expuestos. A ver, ¿dónde estaba el hueco? ¡Dragón! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Dragón! ¡Ven aquí! En la isla más alta creo que es la donde empezamos. Iremos ahí. Vale, ¿dónde estaba el hueco? No veo el hueco. Bueno. Siempre está un poquito por encima el dragón. ¿Por qué tengo que ir al punto más alto y de ahí... ...cazarlo? Desde esa isla podemos llegar al castillo. Ahí va. Abismo de la cortina de Nogla Gran bosque de Herule Hay un punto Poe ahí Hay mucho Poe ahí Hay mucho Poe ahí Seca 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 Oye un poco grande Pero se parte de una tienda ¿verdad? Oye Están confundidos los símbolos Hola ¿Y cómo llegamos chicos? Trulli Buena pista Oye Oye Llega,lega,lega,lega Ostia,cay esto Oye que me atropella,ahora esta Esquemas del clan Giga,libro que contiene lo que parecen ser diseños que combinan artílicos zonan con diversos materiales Gran cristal de energía de Ozona,mira a primero No,pero no hacía razón Hemos descubierto una construcción idéntica al coliseo de la superficie justo debajo de él Lo más misterioso es que al haber otras edificaciones similares en la zona,hemos confirmado hasta 6 por ahora Una de ellas se ubica justo debajo del más profundo del bosque Kolok,que no queda lejos de aquí Según los rumores se escuchan unos rugidos monstruosos que provienen del interior Aún así,un osado camarada decidió confrontarlos para demostrar su valía Hace tiempo que no sabemos nada de él Pero que no le haya ocurrido nada mal Gloria al maestro Kog Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Había un podio grande, ¿no? Joder, lo hace justo en el momento en que... Está de guasa, ¿no? Hace una en la segunda, ¿no? Vale, raíces... No veo. Pues, unos cuantos ahí. Profundidad oscura, oscura. No veo. No veo. Está de griego. Hostia. No espero que fuera esto así. No. 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 Gracias. Como estos poes íbamos a la Raze. Aquí está iluminado. El santuario de Joshua, que nos había dicho, tampoco lo vamos a encontrar. De Chiripa quizás la encontremos, pero... ... 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 No estamos... ... ... ... ... ... ... ... De la montaña de la muerte Esta torre que Me llama la atención Esta torre que es Es un pilar que aguanta Irlo entero Bajo hay algo Bajo hay algo Muy guay Pilar que me sale directamente A Irulea Vale y ahora aquí como salimos Algo más épico de eso Vale tenemos Turbinas Pero Que no me fío Que no me fío No me puede mandar eso No me fío No me fío ¡Suscríbete al canal! No tengo la mayor vida como para enfrentarme a niñas, a lo mismo, la verdad. Es chuleto en un corazón solo. ¡Hostia, viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahí está la mazmorra del nuevo pueblo Ahí hay más raíz Vamos a ver si llegamos a esa raíz y pondremos punto final en este capítulo No será difícil llegar hasta ahí ¡Hostia! ¡Uff! ¿Puedo aspirarnos? ¡Dios! No es posible no tener algo bien Estaba quemando ahí Estaba quemando por la temperatura y por la maldad me estaba quitando el corazón No salía de ahí ni de broma Vamos a ver la cura de los Poe Vamos a ver la cura de los Poe No Ya tengo esto No me cambies por otra cosa Vamos a apuntar con los hermanos Si me entregas 100 te compartiré la ubicación de alguno de mis hermanos Ahí hay otro Ahí hay otro Vale ¿Y tú me tienes que hacer algo de la tabla? Me gustaría que pudieras usar el sensor de San Antonio cuanto antes, la verdad Lo cierto es que configurarlo en la fuente de Vigia es difícil incluso para un género como yo Mientras no regreso a la batería Telia Y no sé dónde está Y no sé dónde está Nosotros Surcaremos los cielos Para ver Si conseguimos Contactar con el dragón por fin Y a ver por dónde Avanzar los próximos capítulos de Tears of the Kingdom Espero que os haya gustado este vídeo Si habéis dado like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.